Ya se le antojo y todavía no está, ¿eh? ¿Cómo ves? Lleva cuatro huevos enteros. Y aquí está el secreto. Señora, póngale huevos a su flan. Una barra, una barra de queso crema. Sí, para que le quede más rico. Claro que sí. ¿De qué te reíste, Nelly? Bueno, es que hay que ponerle huevos, señora, al flan. De las ganas. Ah, bueno, es esa parte. Lo vamos a poner, nuestra vainilla. Bueno, es que la picardía no podía faltar. Claro, en todos lados. Una cucharadita aproximadamente. Y otro secreto para que quede muy rico va a ser una taza de leche de vaca. Esto le va a dar una consistencia cremosa. Ah, lo sabíamos. Y eso sería todo. Esto lo vamos a licuar. La pasta la vamos a batir y vamos a incorporar enseguida primero la pasta del pastel y después nuestro flan. ¿Qué te parece si nos vamos con lo que sigue? Después regresamos. Cuando tengas ya todo preparado, todo batido, para ver qué es lo que pones primero, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y ya váyanos llamando 27635. A ver quién se lo lleva, sin compromiso. La primera persona que llame. Claro que sí. Ya escuchó, señora. Esperamos sus llamadas. Kitchen Fair, el día de hoy le obsequia el postre. Lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros. Teléfono 762-7635. Uy, el día de hoy no me he despertado todavía. Nos vamos. ¿Qué te parece si nos vamos con Anastasia? Hoy nos trae una sugerencia, tutoría de cómo obtener unos labios rojos sensuales y bonitos. Claro que sí. Hay que ponerlos guapas también. Claro. Vamos con Anastasia hasta la Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás? Soy Anastasia y hoy quiero enseñarte a lograr unos labios rojo pasión de, bueno, súper sexy para la noche, para ese día, esa cena tan romántica, tan especial. Y son muy poquitos pasos, pero bien importantes. Vamos a comenzar a delinear nuestros labios. Yo voy a usar un delineador de Red Blonde Color Stays. El tono es Red Rush. Y vamos a darle forma, primero que nada, a los labios rojos. Ok. Ahora, vamos a tratar de rellenar también acá. Con este mismo delineador vamos a rellenar todos, todos nuestros labios, y toda nuestra boquita. Agua, transparentemente agua, son dos átomos de hidrógeno y un deseo patológico. Agua, agua, transparentemente agua, son dos átomos. Tengo clientas que me dicen si tienen los labios muy delgados, ¿qué pueden hacer para que buscan más gruesos? Pueden delinearlos muy por encima, discretamente por arriba de los labios, porque no queremos una boca falsa, que no parezcan nuestros labios, que parezcan de payaso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y más vale unos labios delgaditos y bonitos que una boca que se vea así. Y también, si los tenemos demasiado gruesos y no nos gustan, ligeramente por adentro de los labios. Ya que los rellené completamente, voy a tomar un lápiz delineador beige, color carne, que ya no sé si han visto en mis otros videos, lo hemos utilizado. Y voy a ir muy por debajo del delineador, por el borrillo, a hacer como que nuestros labios se vean inmediatamente más carlositos, más ricos, que el rojo se vea muy, muy presente, muy protagonista. Ahora voy a tomar un rojo que tengo de Eye, y si ven, casi no me gusta, lo tengo casi terminado. Este rojo es de Sephora, y bueno, lo pueden encontrar, estoy segura, en cualquier marca, lo estoy tratando de poner aquí, ok. Y vamos a tomar, en este caso, una brochita, delgadita, y voy a rellenar un cabello. Agua, transparentemente, agua, son dos átomos de hidrógeno, y un deseo patológico. No se olviden. De las comisuras de los labios. Ok. Y ahora, voy a tomar un brillo, y voy a tomar un poquito de brillo rojo, una burbujita. Y ahora, como un efecto súper, súper especial en los labios, vamos a elegir un tono rosa, rojizo, y como un efecto. Nada más, en medio. Ahora, fíjense muy bien, que no tengan, no se haya corrido. Y bueno, aquí tienes unos labios muy, muy sexys, muy rojos, y que puedes usar para cualquier evento que tengas en la noche. Y bueno, pues, nos vemos en tu siguiente tutorial. Dicen que unos labios rojos siempre llaman la atención. ¿Usted qué cree por aquí, Pulpo, en los controles? Que se ve bien, dice que él se volvería pulpo, este, no, nada más en los controles, ¿verdad? Y en los descontroles también. Bueno, déjenme mandarles saludos a unas queridas amigas. Siguen llegando las llamadas, ¿verdad, Arely? ¡Arely! ¿Qué dice la cocina? ¿Siguen llegando llamadas? Sigan llamando. Una pregunta, ¿quién acaba de llamarte? Platícanos para mandarle saludos. La señora Sandra Cruz de la FEDSE. Muchos saludos, señora. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Esperamos que se la esté pasando muy bien y que disfrute de este programa, porque está realizado especialmente para ustedes, que son lo más importante para nosotros. Permítame mandar también saludos para la maestra María del Socorro Carmona Vallejo. Ella nos está viendo en la colonia Adolfo López Mateos. Maestra, espero que se recupere pronto. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, damos la noticia, nos esperamos compañeros. Bueno, dice que ahorita que esté. Nos vamos con lo que sigue. Ponga mucha atención. Este es muy, muy importante porque el diario El Economista, quien tan amablemente nos permite presentar los comentarios editoriales y todo lo que ellos hacen y tienen, bueno, nos están enviando estas recomendaciones sobre finanzas. Tómelas en cuenta, le van a ayudar, no sabe cuánto, en cuanto a, perdón, valga la redundancia, en el manejo de sus finanzas. A veces es bueno contar con el apoyo de un experto y qué mejor, con el apoyo de los expertos del economista. Adelante con las imágenes. Una de las preguntas que me hacen más a menudo es, ¿cuál es el verdadero secreto del manejo de las finanzas personales? No hay mucho que pensar, ¿no? Yo creo que el secreto de cómo manejar adecuadamente nuestras finanzas personales es el hecho de construir un presupuesto. ¿Qué es esto? Se preguntará, es muy, muy sencillo. Lo que se dice, ¿qué es lo que se dice?